Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Mónica Franco, nutrióloga de Levassi. Es un gusto para mí estar el día de hoy con ustedes y este video es una continuación del que platicamos el miércoles pasado sobre las articulaciones. Ahora les voy a hacer énfasis o hincapié en la cuestión de los huesos. Los huesos son nuestra arma de estructura, de fortaleza y necesitamos también fomentarlos y alimentarlos como todos los órganos de nuestro cuerpo. Muchas veces las mujeres somos muy propensas a osteoporosis, osteopenia, por la cuestión del desequilibrio de las hormonas que nos afecta principalmente nuestros huesos. ¿Cuáles son los alimentos que nos van a estimular y nos van a proteger nuestros huesos? Bueno, en primer lugar tenemos los lácteos. Es muy bien conocido que el queso, el yogurt, la mantequilla, todo esto nos ayuda a tener un aporte correcto de minerales para tener unos huesos saludables. Pero siempre cuidando la calidad de esos lácteos, ya que muchas veces traen un proceso químico que en lugar de beneficiarnos nos afecta. Entonces siempre elegir los mejores lácteos como los de Levassi, que más adelante les voy a decir cuáles son los beneficios que tiene en sus huesos. Otro alimento muy importante es el tofu. El tofu es muy conocido, se utiliza también para regenerar nuestros huesos y forma parte de la alimentación de algunas civilizaciones. Es muy importante que lo empieces a investigar porque te va a ayudar muchísimo a la calidad de tus huesos. Otro alimento importante es el brócoli. El brócoli es una crucifera que aparte de ser súper antioxidante y anticancerígeno, también contiene minerales que ayudan a la calidad de los huesos. Otro alimento importante es el salmón, que el salmón también estimula mucho ya que contiene omegas, contiene calidades, sus nutrientes y eso va a estimular a que nuestro cuerpo trabaje de manera correcta y de manera adecuada. También va a ser muy importante agregar frutos secos por el poder de minerales que le da. Aparte contiene grasa que estimula la protección de nuestras arterias y de nuestros huesos. También debemos de agregar la yema de huevo. ¿Qué pasa? Muchas veces por los planes de alimentación de control de peso y eso, bajamos o eliminamos la yema sin saber que la yema de huevo también contiene nutrientes. Ojo, no es consumirla a diario, pero sí de vez en cuando para que puedas obtener esos nutrientes que nos da específicamente la yema de huevo. También va a ser muy importante que agreguemos legumbres. En este caso, todas las legumbres son ricas en minerales, en aminoácidos, en proteínas que van a estimular una correcta estructura y una correcta función de nuestros huesos. Es importante también que siempre tengas en tu alacena el aguacate. El aguacate es riquísimo y aparte estimula muchísimo la protección del corazón, nos ayuda a estimular la regeneración de los huesos, pero también cuidado porque es grasa y no hay que exceder su cantidad. Es muy muy bueno en salud, pero todo con moderación. Y va a ser muy importante que tengas el perejil, que es riquísimo también en minerales, pero que contiene vitamina K junto con el kiwi, que estimulan a producir una enzima que le ayuda al calcio a entrar a los huesos. Es como el transporte adecuado para que nuestros huesos tengan excelente calidad. También todo esto lo vamos a mejorar muchísimo más con el consumo de levasi. Recordemos que levasi es un alimento 100% natural, de origen suizo, no contiene químicos, no contiene toxinas, no contiene aditivos, nos ayuda a estimular el trabajo correcto de cada uno de nuestros órganos y hay una absorción y una biodisponibilidad del 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el levasi que tú estés consumiendo va a ser aprovechado de manera correcta y va a llegar a cada una de tus células para mejorarlas y estimularlas. Les mando un fuerte abrazo a Estados Unidos, Argentina, Canadá, Perú, México, a todos los que nos contactan. Los invito a que no se pierdan el siguiente miércoles de salud, otro tema muy interesante para poder fomentar la calidad de vida. Les mando un fuerte abrazo, yo soy Mónica Franco y te quiero ver saludable con levasi. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!